Bueno, pues es un factor más del rendimiento, el factor psicológico y bueno, es verdad que el rendimiento es un estado de ánimo y es un aspecto sobre el que el futbolista, el deportista en general, debe de trabajar porque le hace mejor deportista, le hace mejorar su propio rendimiento. Bueno, yo en estos 20 años que llevo trabajando, pues he visto cambiar drásticamente el panorama respecto a la psicología del deporte. Hace 20 años yo hablaba de esto y me miraban así con ojos de extraño y yo me sentía casi como un brujo, ¿no? Y bueno, ahora ya es un trabajo que la mayoría de deportistas conocen y es un trabajo mucho más aceptado, incluso en la misma sociedad, ¿no? Ahora ya todo el mundo tiene claro que el psicólogo no trabaja, el psicólogo del deporte no trabaja con deportistas que tienen problemas, sino que es un aspecto más que les hace mejorar el rendimiento. Pero esto es en cualquier ámbito profesional y personal. Las emociones son el motor del comportamiento y cuando nos vemos invadidos por la ilusión, nuestro rendimiento es muchísimo mayor que cuando nos atenaza el nerviosismo o nos llenamos de responsabilidad. Bueno, tratamos de enseñarle al deportista a que vaya manejando sus estados emocionales y los ponga al servicio de la competición para que pueda desatar y liberar todo su talento. El talento, desde las emociones negativas, ya digo, lo que es el exceso de responsabilidad muchas veces, los enfados, el nerviosismo, el talento se queda bloqueado. Tú has empezado diciéndome que se personaliza ya la preparación física. ¿Cómo no se va a personalizar el trabajo emocional siendo cada jugador diferente? Incluso a nivel personal, las personas no estamos siempre igual. Lo digo porque no sirve café para todos, desde el punto de vista de la motivación, por ejemplo. Entonces, es necesario un trabajo individualizado. Mira, yo desde el enfoque con el que trabajo, y vengo trabajando ya muchos años, yo entiendo el trabajo del psicólogo del deporte en un equipo de fútbol individualmente. Bueno, yo entiendo, sé lo que es trabajar en el Sevilla, para mí es un reto ilusionante. Entiendo las obligaciones que supone trabajar en el Sevilla, pero vamos a intentar entre todos que esas obligaciones se conviertan en desafíos, en retos, y desaten en cada uno lo mejor de sí mismo. Ese es un poco mi trabajo a nivel individual.